El Maratón Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid ha reunido este domingo a más de 35.000 corredores por las calles de la capital. Entre ellos hay cerca de 10.000 atletas extranjeros procedentes de 110 países en una de las citas deportivas más importantes de la ciudad. Es la ciudad del deporte y además precisamente esta semana también empieza el Mutua Madrid Open de Tenis, o sea que se nos han juntado creo que los dos grandes eventos internacionales del deporte en la ciudad. Bueno, el recorrido es un recorrido muy novedoso, este año pasa por los principales centros turísticos de Madrid, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol... Es la edición número 43 de esta carrera que engloba las distancias de maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Este último recorrido ha tenido como ganadores al aragonés Carlos Mayó en categoría masculina y a la segoviana Águeda Marqués en la femenina. Ambos han revalidado sus títulos. Además, para esta edición el Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo de seguridad con un total de 850 efectivos entre personal de seguridad, movilidad y emergencias.